¡Sean bienvenidos al mejor noticiero de toda la internet, el Razers News! Empezamos estas noticias, calientes, muy deprisa, mencionando este meme, Marcelo agáchate y conócelo, un meme bastante extraño que involucra al personaje llamado Marcelo, que muchos seguramente lo conocemos bastante. Miren mi micro, y ahora hay que preguntarnos, ¿este meme es gracioso? Pues todo lo que involucra a Marcelo da gracia, aparte que Marcelo ya no es un meme, es un gran estilo de vida, así que sí, todo da risa. Trolea a tus amiguitos, diciéndole Marcelo agáchate y conócelo. Bueno queridos amigos, antes de seguir con las noticias, les comento que se ha creado una serie de Minecraft, llamada Karmaland, digo Virgin Land, así es, Virgin Land, Karmaland, es un Karmaland. Pero entre Youtubers Otakus, se imaginan todas las posibilidades, si estás interesado, te dejo el link directo abajo. Virgin Land, hay Youtubers Otakus que están muy confirmados. En el canal secundario, llevo dos episodios subidos, así que espero que le den el apoyo necesario. Y si eres un Otaku, quieres entrar a Virgil Land, envíame un mensaje en Twitter y veamos que es lo que sucede. Ja ja ja, requisitos, ser Otaku, Youtuber o Streamer de Twitch. La siguiente noticia, involucra a Dross Roxanne, Ángel David Revilla y Javi Oliveira. Estos dos personajes, actualmente están peleando, en una de las batallas, en una de las batallas mejor animadas, ojo, mejor animadas, de este año 2020. Esta pelea empezó hace meses, pero estos días, ambos personajes, se han enviado mensajes por Twitter. Unos power-ups por acá, otras power-ups por ahí. Hasta Dross, le realizó un video en su canal secundario. Y justo, a la hora que estaba grabando esto, Javi Oliveira, le respondió con otro video. ¿Cómo terminará esta batalla? ¿Cómo es que concluirá, este ritmo de peleas? Pues para las personas que hayamos leído el manga, ya lo sabemos. Pero, obviamente acá no te voy a spoilear, lo que sí te informo, es que está muy bien animado. Empezamos con otras noticias espectaculares. Mañana, es 14 de febrero. Y dime, ¿qué es lo que harás con tu waifu? Espero que salgan a pasear juntos, a ir al cine, a ver Sonic, o cualquier película por ahí. O bueno, o al menos saca de comer a tu waifu. Y si tú eres una waifu, saca de comer a tu juzbando. Observen esta imagen. Miren, mientras yo estoy sentado acá, sin vida social, sin amigos, vemos acá a la Kumiko, trabajando con estas waifus. Mi hermosa Kumiko, está trabajando mucho para sacarme en este día de San Valentín. O mejor dicho, mañana, me va a regalar unos chocolates. Kumiko, te espero. Lastimosamente, el colegio famoso llamado Konalev, asisten a alumnos que son furros. Este hecho ha puesto muy triste, a los fans del anime de Konalev. ¿Qué más podemos decir de esto? Son furros y punto. No puede ser. De forma impactante, parece que el cube con el Rasengan, fue una motivación, para crear el logo de Firefox. ¿Quién fue primero? ¿Este ataque? ¿O el logo de Firefox? Un trabajador de culto, ha puesto estas persianas, para tapar la ventana, de mi waifu Saiba. Mejor dicho, de mi amante Saiba. Por cierto, seguramente Saiba también me va a regalar algo, porque la waifu, es la que regala al juzbando. Saiba, te espero. Vamos a hablar un poco de los Oscars, que ha pasado hace unos días. El Oscar a Mejor Animación, se llevó Toy Story 4, dejando de lado, a esa película con curiosa animación. La película llamada Klaus, revitalizó la técnica de animación tradicional, utilizando un sistema de sombras, para dar sensación de tercera dimensión, además de salirse del típico cuento de Navidad. Mientras tanto, Toy Story, solo son renders super detallados. Parece que Netflix, ya ha sacado las portadas oficiales, de la iVacción de JoJo's. Acá te muestro, la primera temporada de JoJo's, con figuras 3D. Personalmente, yo le pongo un 10 sobre 10. El casting está hermoso. La segunda temporada Battle Tendency, espectacular. Mira a sus actores, se lo merecen todo. Star The Crusaders, parece que Jotaro va a ser el gran. Keanu Reeves, espectacular. El casting, espectacular. La parte 4, pero miren ese cast. Lo siento por repetirme tanto, pero está genial. No puedo creerlo de que Netflix lo esté haciendo muy bien. La parte 5, la saga de la mafia. Bueno, ahí está bastante como que extraño, le pongo un 7 de 10. Stone Ocean, espectacular. Espectacular. Hermoso. Le estrella a Billie Eilish, al fin va a ser Jolaine, la hija de Jotaro. La parte 7, como actriz principal, va a estar Natalie Portman. Ella va a ser tanto, de Johnny Joestar, y de Jairo Zeppeli. Tal vez vas a pensar de que eso está mal, pero fíjate en el rostro. Fíjate en el rostro de esta 3D. Cabe casi exacto, con lo que Araki dibuja. La parte 8, Jojolion, este actor. Fíjate en este actor. Fíjate en el rostro de este actor. Está demasiado preciso. No puedo creer de que exista algo, tan casi exacto, con respecto al manga. Bien, querido amigo, Jim Carrey ha vuelto a los cines, a lo grande, porque él va a ser el enemigo de Sonic, quien una entrevista, realizó este rostro. Este rostro nos hace recordar de un meme de antaño. Un meme llamado Sabro Zongo. Un mítico meme. Yo voy a ir a ver esta película para apoyar a Sonic. Y también voy a ir a ver a Jim Carrey. Quería verlo hace tiempo. Acá la sirva musculada, nos dice, pero cómo vas a ser pobre, bro. Saca dinero del cajero, y ya. No es tan difícil. Te me cuidas más todonte. Acá Sonic, nos dice, pero cómo vas a ser mudo. Habla y listo, man. No es para tanto. Un abrazo, titán. Y acá un Pikachu musculado. Nos menciona, cómo vas a ser intolerante a la lactosa. Tolérala. Y listo, man. No es tan difícil. Un abrazo, lobo. Y yo, te voy a decir, cómo es que puedes estar triste. Simplemente ponte feliz y listo. ¡Punto! ¡Todos estamos felices! En una escuela, se ha realizado este enorme honor hacia Carmel. Ahí tenemos a varios personajes célebres. Y esto nos da el ejemplo de que esta serie de anime está tocando cada punto del planeta. Muchas personas me dijeron de que hable de esto. Y sí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, pero tengo que censurar por si acaso. La cosa es que hace mucho tiempo, Bill Gates nos decía, es fascinante imaginar las increíbles cosas que las personas harán con su computador en 30 años. Y en 30 años, ha aparecido un nuevo entretenimiento. Acá vemos una mona que está gustando bastante en las redes sociales, no tanto para todos. ¡Dios! ¿Cómo puedo decir? A ver, ok. Se llama Project Melody. Creo que ya sabes quién es, pero es que no puedo ser tan detallado. Ya sabes cómo es Jobutube. Simplemente Project Melody está siendo popular y las 3Ds se están enojando. Yo creo que sí me entiendes, porque ¿quién no sabe de esta noticia? Por favor, y si no lo sabes, busca Project Melody. En serio, yo también quiero regalarle algo en San Valentín a mi waifu y no puedo decir ciertas cosas. Por favor, me perdones. Acá vemos al Drasser Primigenio en su cita de San Valentín con su amante, Lanerito Ceiba. ¡Mua! Una hermosa cita que voy a tener mañana. Espero que ustedes también. Esta imagen nos representa a las personas que en algún momento, en vez de que sus padres les regalaban una Playstation 1, les regalaban un Polystation. ¡Ja, ja, ja! A mí nunca me pasó, pero bueno, el meme es un meme. Y sí, da risa. Y tampoco es que el Polystation sea tan malo, porque me acuerdo que sí entretenía. Un sujeto me ha mandado esta imagen. En el parcial de Informática 2, vemos que el profesor es Shrek, y con esto quiero decir que este alumno va a aprender bastante. Acá vemos un cosplay de Marshmello, Marcelo, realizando su típica música que lo caracteriza en su Lactalk. Esta imagen nos presenta yo y mis panas de la parálisis de sueño. Y acá nos refleja a nosotros, a nosotros sonriendo. Y también a los hombres sombra, al hombre del sombrero, personajes célebres de la parálisis de sueño, también sonriendo. Esta imagen es muy real y podría decirse que en serio no es una broma. Supuestamente existen parásitos espirituales que vienen en las noches, puede ser de forma random, vienen en las noches a molestar, a molestarnos cuando estamos un poco débiles de mente. Personalmente, yo creo que esto sí es cierto, por si acaso. Espero que sea cierto, porque si no es cierto, una persona extraña entra a mi habitación cuando estoy durmiendo. No sabemos cómo ha ocurrido este acontecimiento, pero el Comcum está vendiendo helados y frutas, una combinación bastante extraña. Esperemos de que al fin se oficialice su nueva temporada para reírnos de su serie. Bueno, también disfrutar. Acá vemos un famoso actor, pero oculta algo en su sombra. Y justamente hablando de sombras, vemos de que esta sombra se convierte en un furro. ¿Cómo es posible esto? Acá apreciamos esta imagen un poco impactante. A la izquierda vemos a dos personas vestidas de forma casual y parecido a algo que obviamente ya sabemos a qué es. Y es Yotaro y Sestan. Es que los colores son demasiado parecidos. Todo es parecido. Es como si el universo hubiera puesto esto en orden para que nosotros le hagamos memes. ¿Qué hay llaméte Kudasai? ¿Qué hay llaméte Kudasai? Ey, ey, ey. Esta imagen está épica. Acá vemos a los protagonistas de los yoyos en su forma animada. Drama total. La isla del drama. Esto era un reality famoso, pero esta vez con los personajes principales o protagonistas de los yoyos. Estos tres perros, cada uno representando un meme bastante icónico en estos tiempos, días, semanas. Una persona ha retratado estos dogs a estos canes. Ya quisiera tener un cuadro de esto. Ahora sí se viene lo chido. En serio, el director de las primeras películas de Spider-Man llamado Sam Raimi, tal vez, por ahora, tal vez, va a dirigir la segunda parte de Doctor Strange. Y la segunda película de Doctor Strange se va a llamar El Multiverso de la Locura. Esta imagen obviamente es un es un fanart, es algo editado, pero como la película de Doctor Strange 2 trata de multiversos, y también está el director de Spider-Man 1, 2 y 3, las primeras. Y en Spider-Man 2 se mencionó a Doctor Strange. ¡En serio! ¡Todo está calculado! El Spider-Man de Tobey Maguire va a aparecer. Ojalá sea cierto esto, Dios santo, tremendo el hype. Se han pasado un poco de graciosos acá las personas de los cines. Esta imagen es real por si acaso. Sonic viene a lo grande y la han puesto abajo el prisas, haciendo referencia al famoso meme que ya sabemos. Muchas personas han dicho de que esta imagen es de España, pero no es de España, es de Latinoamérica y han puesto al prisas por el meme para atraer un poco la atención, para generar los yoyokes. Por supuesto que da risa. Acá vemos el diseño oficial de la entrenadora Pokémon llamado Billie Eilish. Supuestamente va a ser parte de la Elite Four que se viene en el juego nuevo de Pokémon. Acá tenemos el cosplay perfecto de estos tres de la versión masculina de las chicas superpoderosas o las supernenas para la gente que le dice Carlos a Crash Car. Bueno, y abajo tenemos el cosplay perfecto. Tenemos a Kurt Cobain, a Axl Rose y al cantante de Green Day. Se parecen bastante. Y bien amigos, acá tenemos arriba la serie de Sonic X y abajo tenemos la película. Tremendo, tremenda nostalgia. Dios, tiene que haber más películas de esto. Acá vemos a un perro sentado y curiosamente está musculado con unos brazos enormes y una persona lo ha retratado a la perfección abajo. No entiendo cómo aparecen animales musculados de la nada. Será algo extraño. ¡Ja, ja! Mira esta imagen. Tenemos a Billie Eilish resaltando bastante. Acá tenemos a Billie Eilish mostrando una mueca. Ojo, y le traigo esta imagen simplemente para decir de que Billie resalta mucho. Y si a ti te preguntan ¿Quién es el personaje principal del anime? A ver, fíjate, ¿Quién será el personaje principal? Demasiado obvio. De forma impactante, parece que Bishrek Test in the House va a tener un nuevo personaje en sus miembros. Y es nada más ni nada menos que Marcelo. Grande Marcelo, la persona sobreexplotándote para ganar dinero. Mamarre Studios lo hace. Yo también lo hago. Miren al Naruto con el peinado de Giorno Giovanna. Le queda, por supuesto que le queda, le queda mejor. Acá hay otra noticia que ha pasado ayer y seguramente vamos a ver en estos días, hoy día o tal vez mañana. Como sabemos, Grefg se fue a Canadá para visitar a Fernanfloo y darle su cabello. Acá tenemos uno de los crossovers más grandes de este año. Y podemos decir de que el 14 de febrero ambos personajes de Grefg y Fernanfloo la van a pasar juntos. Grande. Para la gente que no lo sabe, yo odio a los fungos. Y un usuario de Twitter me ha realizado un fungo. Creo que está hecho de papel. La cosa es que por primera vez me agrada un fungo. Este fungo está bonito. Sí, sí, sí. Y por cierto, les voy a hacer spoiler. No sé si hoy o mañana o pasado quiero hacer un video detallado de por qué los fungos no deberían existir. Veamos qué pasa. En una página prestigiosa de anime en donde los animes tienen puntuaciones el anime llamado Ichizoku Reviewers le ha ganado tanto a Staingate como Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y lo curioso es que Ichizoku Reviewers es un ecchi. Yo no voy a ver este anime. No me llama la atención. Pero he visto muchos memes. Demasiados memes. Trapos. Todo. Hasta inclusive escuché de que este anime se ha cancelado. Mira, ni siquiera voy a averiguar por qué no me interesa. Bueno, me calmo, es una broma. Le ha ganado. Pues yo prefiero mejor que pongan Overflow. ¿Por qué de frente no ponen un H en vez de un ecchi? ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! Acá vemos que el Joker le dice a la película de los Avengers que ganó una pelea entre Oscars. Pero, lastimosamente Avengers no ganó ningún Oscar. ¡Ja, ja! Y así estamos nosotros. Y así estoy yo. Yo no sé qué es lo que ustedes opinan. Puedes escribirlo abajo. Pero, por favor, ni siquiera un Oscar de efectos especiales. Hemos visto un Thanos que se veía tan real. Bueno, sí hay cosas que a veces se notan de que es E.G. Porque ya es muy fantástico. Pero hay cosas tan detalladas. ¿Cómo no va a ganar un Oscar? ¿Cómo se nota que la Academia de los Oscars odian a los superhéroes? ¡Ojo! El Joker no es un superhéroe. Bueno, es un villano, pero su película ni siquiera se parece a un cómic. Pero, Dios, Dios, qué mal, qué mal. Acá vemos a una reportera que dice que Brasil es Hong Kong. Vaya. Acá vemos a tres monas chinas. Tenemos a Yui de Keion haciendo esa clásica referencia con el lapicero. Vemos acá a la Haruhi haciendo lo mismo. Y la Kumiko, mi amada Kumiko, haciendo lo mismo. Kumiko realizó esto recientemente en su película. Acá vemos el cosplay perfecto de Phineas y Fer. Cada personaje nos muestra su realidad. Nos muestra que está metido en el papel. En especial Fer. Primer día en la Facultad de Psicología. Mira, quién está por ahí. Está el Joker. Uy, en la Facultad de Psicología. Vaya, qué problemas. Vaya, qué problemas tiene. Oh Dios, qué problemas. Acá un sujeto dice mientras tanto en España. Y como sabemos en España el Crash Car le dicen Carlos. No sé por qué le dicen Carlos. Yo no tengo ningún problema que le digan Carlos. Me da igual. Acá vemos otra vez a Billie Eilish. Sinceramente, Billie Eilish está metido tanto en el cheat post y en personas normas. Es muy extraño. Billie Eilish es comparada con Mike Kwasowski cuando cantan. Parece como si esta 3D estuviera al tanto de los memes y esas cosas. Es algo incomprendible de creer. Acá vemos una pelea de dos ratones. Esta es una fotografía que captó una persona profesional. Y bueno, esta fotografía ganó con honores. A la mejor foto reflejando una vida silvestre. Así es. Las personas ganan tomando fotos. Oye, en un noticiero se ha hablado que son las brujitas y atrás ha aparecido Ako. Mira, mira, un anime en las noticias y por eso lo pongo acá. Y por cierto, ¿cómo quiero que haya segunda temporada de Little Witch Academia? Bien, amiguitos, seguramente les dejo el link abajo, pero el creador del anime de Acey Brazy, mira, no me acuerdo el nombre, es muy largo, solo me acuerdo el nombre de su opening, bueno, ya me entiendes. Este creador ha dicho la mítica frase sentado de pana, una frase, un meme creado por los chilenos. Así es. Se ha ido hasta Japón y el creador dijo sentado de pana, su creador anda haciendo directos de Minecraft, porque nos gusta el Minecraft. Un sujeto ha encontrado al Pingu Drasser, así es, yo tenía o tengo una cuenta de Club Penguin, ahí es donde tenía multicuentas y yo mismo era mi novia. El youtuber llamado Hazenwolf me ha nombrado en vatos tóxicos, ¿acaso soy tóxico? No, bueno, no me ha dicho que soy tóxico, ni siquiera me ha nombrado, solo ha puesto esta imagen y un usuario me ha dicho que Hazenwolf piensa que ya debería cambiar mi nombre al canal y llamarlo niveles de poder. No seas tóxico, ni chan, Hazenwolf no dijo eso, yo he visto su video y no ha dicho eso, no seas tóxico, no saques de contexto cosas a tu beneficio, eso está muy mal. Acá vemos a los famosos, a los famosísimos personajes del Doonverse, esta vez realizando un cosplay a Pata Clown, famoso anime peruano de los 90. Auron Play es el juez, es el juez de Carmela y por eso ahora se le ha representado como en caso cerrado, que gracioso. Más sentado de pana, mira esta imagen, sentado de pana, por si acaso en Virgin Land tenemos los mismos mods que Carmela, entra Virgin Land, te dejo abajo, es la serie de Minecraft de Carmela pero de otakos, imagínate. Acá vemos al Joker viendo anime y estando feliz, mira, si el Joker hubiera conocido a las toujas, monas chinas o lo que sea de anime, hubiera estado muy feliz, gracias a esas cosas, 2D, estamos felices y podemos seguir en paz. Mientras tanto, en el episodio 33 de Boruto, todo es florecitas y ja ja ja, en el episodio 33 de Naruto, Sasuke estaba haciendo cosas malas, imagínense. Mira este artefacto de silicona con los colores de evangelio, Dios santo, depresión total. Acá tenemos a CJ con el Omnitrix, increíble, CJ Carl Johnson, personaje de GTA San Andreas, tuvo el Omnitrix en cierto momento. Esta imagen a mí me conmueve, me gusta y espero que One Piece siga de esta forma. Por si acaso, One Piece se pone bueno al episodio 1000 y ya llegamos al episodio 1000, que genial, mira este extracto de manga, vemos a esta waifu, muy bien diseñada, muy guapa. Y ahora vemos en el anime, Dios santo, espectacular. El director de animación se está pasando realmente, ojalá esté él siempre en la serie, le ha dado un toque uff, uff, para hacer un anime que sale cada domingo, es uff. Acá vemos un concurso de Jutsus de Naruto, bueno, no sé si este video es contemporáneo, en fin, existe. Y vemos a Jiraiya que estaba muy impaciente, revisándole los Jutsus de estos otakus, jajaja, vaya, ojalá mis fiestas fueran así. Acá vemos una de las personas, una de las pocas personas que ha logrado contactar con su 2D, así es, ha contactado con su 2D, yo lo hice, espero que tú lo hayas hecho, este chico lo ha hecho, y este video nos muestra que todo se puede en esta vida, pero todo depende de nuestra mente. Acá vemos un helicóptero que sucede en Avengers, y abajo vemos un helicóptero que hace la misma pose, pero esta película es de increíbles, con esto quiero decir de que tal vez a los Avengers y los increíbles estén conectados, esperemos un gran crossover en breve. Y como noticia final, astrónomos detectan una extraña señal de radio que llega a la Tierra cada 16 días, esta noticia la he dejado al último, porque quiero comentar de que yo presiento de que muy pronto se hará oficial la vida extraterrestre, personalmente yo creo que si existen los aliens, están entre nosotros desde hace mucho tiempo, están ocultos, y yo creo que se hará oficial la existencia de ellos, algo grande va a pasar pronto, no olviden mis palabras. Esto sería todo por el momento amigos, les voy a insistir que entren al canal secundario y vean todo Virginland, he subido recién dos episodios, cada uno tiene 20 minutos, espero que lo visiten, y espero que también vean mis directos en Twitch, ya que ahí es donde grabo las cosas de Virginland, jajaja, es una copia otaka, tiene mods otakos, como de Karmelan, pero de otakos, entren, ahora si les tengo que decir adiós, cuítense, y pasen un buen feliz San Valentín, goodbye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.